Las uvas de la ira. Vengo hoy a contar una historia que vi con mis propios ojos un día cualquiera trabajando en la vendimia. Era mediodía y tanto mis compañeros como yo llevábamos largas horas allí. El sol empezaba a quemar y el trabajo se volvía más duro. En ese momento vi llegar un anciano, junto a un joven que lo ayudaba porque era ciego. Sentí algo de lástima ya que se veía que habían andado bastante y estaban fatigados. Por ello me acerqué y les ofrecí uno de los tantos racimos de uvas que habíamos recogido aquella mañana. El ciego agradeció la fruta e invitó al joven a que disfrutase de aquel pequeño manjar. Cuando el muchacho se sentó a su lado, el viejo le dijo, nos repartiremos el racimo de la siguiente forma. Yo coger una uva y tú otra, y así sucesivamente, para asegurarnos de que ambos comemos lo mismo. El rapaz aceptó y ambos comenzaron a comer, pero el ciego no cumplió el acuerdo, sino que comía las uvas de dos en dos. Y el muchacho que tenía ojos astutos y sagaces hacía lo propio, comiendo de tres en tres. Pensé que el ciego no se daría cuenta, pero en un momento interrumpió la merienda y dijo, Lázaro, me has engañado. Estás comiendo tres uvas cada vez. ¿Cómo habías sido capaz de darse cuenta de tal artimaña? El joven le preguntó, ¿por qué asegura usted tal cosa? A lo que el ciego le contestó, porque yo las estoy comiendo de dos en dos y no me has dicho nada. Y ahí, en aquel preciso instante, comprendí que aquel famoso refrán que tanto había escuchado decir a la gente de mi pueblo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Gracias. 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 Gracias.